Oye, y luego te cuento en exclusiva Ayer el grupo Firme Estuvo en el programa Hoy Que por cierto creo que cancelaron Una fecha no sé en dónde, que ya no venden Como estaban, ya ves que eran como los niños de oro ¿No? O sea, eran Vendían y vendían y vendían tickets Pues ahora ya no tanto Que cancelaron por ahí Alguna fecha, pero lo que a mí llama la atención Pues es que tengo en mi poder Imágenes de Del grupo Firme Dentro de Televisa Dentro de Televisa Y pues tú sabes que entrar a Televisa O sea, vaya, no es Libre acceso, si tú entras A Televisa es porque fuiste autorizado O eres Empleado o Vas a visitar a alguien y te autoriza O sea, no es como Que haya entrado gente Así nada más porque si no pasa así Entonces, haz de cuenta Que llegaron y cuando Gente dentro de la empresa, trabajadores Etcétera Quisieron acercarse a los integrantes de Firme Pues resulta que ni siquiera abrían la ventana Y no creas que eran cientos de personas Tampoco Pero Pues En las imágenes que Que tengo Pues resulta que no No bajaban el vidrio Fueron groseros Este Negaron selfies a Creo que a los asistentes Por ejemplo De Galilea O sea, se portaron Muy mal Muy mal Se ve que la fama Pues no a todo mundo le va bien No a todo mundo le queda No a todo mundo le embona No a todo mundo es inteligente No a todo mundo sabe manejarla Y pues se portaron Muy Muy mamilas Vení dos Quis 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 Quis